Muchas gracias. La responsabilidad de conducir una familia, la responsabilidad de conducir una comunidad, la responsabilidad de conducir una nación, debe responder a algo, a una finalidad común. Debe responder a un criterio de deber. Y el deber no necesariamente es lo que quiere, porque todo cuesta. Ese puente no ha venido gratis, eso no ha venido gratis, todo eso ha costado. Y cada vez que el Estado pone una obra, lo está poniendo para todo y está costando a todos, a todos. Entonces, cuando hablamos de responsabilidades, cada uno de ustedes, que es papá y mamá, sabe lo que es mantener una familia. Y por eso, yo entiendo con legitimidad los reclamos que escucho en diversas zonas, y no solo de la gente cuando de repente le sube una tarifa sin una explicación, o de manera abusiva, sino también cuando escucho a las autoridades municipales, regionales, señalar y aprovechar con justa razón, porque llega el Presidente a la República, entonces se traen todos los expedientes y los ponen acá delante de un grupo de gente y dicen, bueno, acá ya estamos cumpliendo, acá está el Presidente, esto, esto, esto. Todo eso que dice, todo eso tiene un costo. Y hay pueblos más pobres que Bernales y Qumay juntos. En el interior del país, no estoy hablando de acá arribita, estoy hablando en los Andes, estoy hablando en la selva. Huancabelica, nuestra región hermana, es más pobre que Ica. Mucho más pobre que Ica. Por eso es que se estresa por el agua. Quiere negociar, quiere de alguna manera, jálame Ica. Si tú quieres agua, jálame al desarrollo también. Y seguramente muchos de ustedes son huancabelicanos o hijos de huancabelicanos. Así es. ¿Y por qué vinieron a la Ica? ¿Por qué no se quedaron en Huancabelica? Porque no había oportunidades en Huancabelica. Acá había más oportunidades de generar riqueza. Acá había la Panamericana, había negocios, el clima de repente era más benigno, no había la helada. Entonces, nos vinimos en búsqueda de oportunidades todos. Y es el Estado que se construyó así. El Estado se construyó en la zona más fácil del Perú, que es la costa. Porque más difícil es construir Estado en la sierra y en la selva. Porque hay que tramontar los Andes para pasar a la Amazonía. Y al Estado le da soroche. No le gusta trepar. Se queda en la costa nomás. Acá nomás se queda en los lechos. Y aún acá el Estado se construye en la ciudad, pero en las periferias no. Y también cuando la gente viene, como muchos de ustedes de Huancabelica, o muchos de mi familia de Ayacucho, ¿por qué vienen a Lima a buscar oportunidades? Pero ya los valles están ocupados. Porque acá ya vivía gente. Hay que agarrar arenales. Y hay que fundar asentamientos humanos. Y de ahí poco a poco vamos poniéndoles agua y desagüe, electricidad, la comisaría, las pistas y las heredas, y ya se va formando un núcleo, una ciudad. Y después llegarán otros a formar otro arenal y tratar de convertirlo en ciudad. Pero ese es un proceso. Es un proceso de décadas. Que muchos de nuestros abuelos ya se murieron y no lograron ver a lo que vinieron. Pero nuestros hijos sí lo verán. Porque para eso venimos construyendo un Estado. Pero en un Estado todos tenemos que asumir responsabilidades y todos tenemos derechos y obligaciones a cambiar. Porque no podemos pretender que la naturaleza se adapte a nosotros. Nosotros tenemos que adaptarnos a la naturaleza. Si hoy día estos valles se convierten en áreas de un producto bandera y que da plata, perfecto, vamos por ahí. Pero si cada año estos valles no nos dan lo que rinden, tenemos que ponernos a pensar qué tenemos, cómo tenemos que jugar con el terreno, con el clima, con el valle para sacar la mejor cantidad de dinero. Si yo les pusiera acá, les pongo ahí la caja del presupuesto de la República. ¿Qué harían? Primero resuelven sus problemas. O asumen la responsabilidad de resolver el problema de todos. De todos tiene que ser. De todos, porque eso pertenece a todos. ¿No? Y normalmente el que sirve al país es el último en servirse. No es como dicen, el que parte y reparte se queda con la mejor parte. Esos son los corruptos. Esos son los que se aprovechan del pueblo. Y salen como representantes del pueblo. Hablan por nosotros y ni siquiera los hemos elegido. Pero hablan por nosotros. Se jamonean por nosotros. Pero al final, ¿qué ha cambiado en tantas décadas? Todavía estamos reclamando a las pistas y veredas el agua y el desagüe. El puente es una maravilla, pero estamos cumpliendo con una obligación. No, ese puente no podíamos permitir que se quede. Y si hay que construir otro puente más arriba, inmediatamente haremos los estudios para construirlo. Para que no se den el vueltón de venir hasta por acá a dar la vuelta y cruzar el río. Entonces, acá tenemos que trabajar con responsabilidad. Lo segundo es, tenemos que trabajar como gobierno central, como gobierno regional y alcaldes juntos. Como hermanos. Con la camiseta de ICA. Para sacar adelante los problemas de ICA. Solucionarlos. Yo le recibo a nuestro presidente con todo cariño todas estas cosas. Pero normalmente cuando yo vengo, no vengo a decirle públicamente qué ha hecho con su plata, de su presupuesto. Porque también tiene plata. Y el gobierno regional también tiene plata. Y cada uno tiene que ir resolviendo sus problemas. Yo estoy viendo los grandes problemas que es lo que me corresponde. Tengo que ver la carretera, la autopista, que continúe pasando o chinche y llegue hasta ICA. Porque eso estaba trabado. Cuando llegamos al gobierno lo encontramos trabado. Lo hemos destrabado. Esa obra recién se iba a hacer el 2018. 2018, ¿no, Pepe? O 2021. Más o menos 2018. Más o menos el 2018. Porque tenían que resolverse adendas. Las hemos resuelto y ya está avanzando. Ustedes la están viendo, ya no es cuento. Su aeropuerto en Pisco. Ahí lo tienen. Se está construyendo el aeropuerto. No es un cuento. Es una realidad. Su puerto también se va a modernizar. Y estamos haciendo que entre plata de privados también. Porque el Estado también no tiene todas las capacidades para poder construir los puertos que demanda el pueblo peruano. Las carreteras que demanda el pueblo peruano. Los puertos de salud que demanda el pueblo peruano. Los colegios que demanda el pueblo peruano. Los programas sociales que demanda el pueblo peruano. Entonces tenemos nosotros que jugar para que también entre el capital privado y se moje. Y para esto construimos un Estado con confianza. Un Estado de derecho justo. Y que no se mete en cosas turbias. En el año pasado... Perdón, dicho. Perdón. Este año necesitamos avanzar en el crecimiento económico. El gobierno central ha avanzado en más de 16% ha crecido. Pero a nivel regional y municipal. Y no lo digo por ICA porque es que así está avanzando bien. Pero en otras regiones se ha caído en 50% la inversión. ¿Qué quiere decir? Que hay municipios, hay gobiernos subnacionales que están invirtiendo un 50% menos que en el primer trimestre del año pasado. Probablemente porque han entrado recién y se están asentando. Otros, porque en otras regiones del país hemos entrado con fuerza y hemos encontrado la corrupción ahí. Como una nata. La hemos limpiado. Y tenemos presidentes regionales presos, otros no habidos, otros vacados. Y esas regiones tenemos que levantarlas. Y entonces lo que tenemos hoy día es la necesidad de avanzar hacia el desarrollo de obras. Que los programas y que la política social no se caiga, sino más bien que se profundice. Porque la política, los programas sociales son esas medidas que sirven para cubrir las imperfecciones de una política. Es decir, una política educativa, por ejemplo, no llega a los más jóvenes. Porque el que tiene, el joven, que no tiene plata, no tiene capacidad de estudiar en un tecnológico superior o en una universidad. Para esto creamos Beca 18. Beca Presidente de la República. Beca Excelencia. Y ahora tenemos más de 52 mil jóvenes que están estudiando, hijos del pueblo. Que están estudiando en el extranjero, que están estudiando en Ica, que están estudiando en Lima. Para que tengan una carrera. Porque no hay mejor herramienta para luchar y vencer a la pobreza que la educación. Ese es el secreto. Para salir de la pobreza, educación. Y eso es lo que quiero darles. Y ahora vamos a trabajar también el crédito universitario. Para esos jóvenes que no tienen o que no pertenecen al bolsón de pobreza, pobreza extrema. Pero que no tienen la plata para pagarse una carrera. Les vamos a dar el crédito. Un crédito blando para que tengan la capacidad de pagarse sus estudios y ser profesionales. De tal manera que nuestros hijos no se queden sin oportunidad de estudiar. Yo creo que es importante entender nuestra historia. El Perú hace casi 200 años, es una república. Y hace casi 200 años sigue viviendo de la explotación de materias primas. Sigue viviendo de la explotación de la gente más humilde. Y para que funcione este sistema, el truco es que la gente no tenga una buena educación. Para que no puedan cambiar. Porque si se les da una buena educación, ustedes son dueños de su destino. Son realmente libres. Esa es la libertad que tenemos que construir. Esa libertad a través de la educación. Y es por esto que la política educativa en el Perú que estamos construyendo, es una política de Estado. Una política en la cual permite al Estado por primera vez, desde su nacimiento, atreverse a superar la barrera del 3% en inversión. Estamos en 3.5% de inversión del Producto Bruto Interno. 4.200 millones adicionales que le hemos metido a educación para resolver estos problemas históricos. Y para el próximo año tenemos que meterle más plata a educación. Porque yo creo, por la propia experiencia que he vivido, que esa es la mejor herramienta para luchar contra la pobreza. El crecimiento económico es importante. Pero si no sabemos en qué queremos utilizar la plata, de nada nos vale. Por eso es fundamental trabajar lo que es como en las familias. Lo que es la eficiencia en el gasto, la calidad de la inversión. Como una familia. Una familia puede ganar, qué sé yo, mil soles mensuales. Y con mil soles se acostumbra. Pero de repente un mes cae y no gana mil, gana ochocientos. Entonces, ¿le van a quitar la educación a sus hijos por esos 200 soles menos? ¿Le van a quitar la comida? ¿La salud? Entonces, se dejarán de comer un pollo menos a la brasa el fin de semana. Pero la educación, la salud, la alimentación, el vestido. Eso no se toca, eso es sagrado. Eso es sagrado. Así como una familia peruana, una familia del pueblo, la tiene clara. Este gobierno nacionalista también la tiene clara. Entonces, tenemos que seguir invirtiendo en los grandes proyectos. Hemos creado el programa ProPuentes para construir estos puentes. Porque antes estos puentes estaban olvidados. Solo se consideraban los puentes de la Panamericana. Y por lo tanto, a Humay no le correspondía un puente. Y en tantos pueblos que reclaman un puente. ¿Quiénes han sido soldados? Licenciado, levanta el brazo. Muy bien, muy bien, bajada el brazo. Desertores, ¿quiénes han sido? Están atentos, están atentos. Bueno, a veces caen, pues a veces caen. Bueno, los soldados saben, porque viajan por el interior del país y ven los pueblitos. Saben cómo es la pobreza y ven dónde falta un puente, dónde falta un guaro. Hemos tenido que construir el programa ProGuaros también. Que también vamos a construir guaros acá en Ica. Porque necesitamos, por donde nos pase un puente va a pasar un guaro. Pero necesitamos conectar a la gente. Y que este puente nos conecte a nuestros corazones también. Nos conecte como personas. Eso es lo que queremos hacer. Y vamos a seguir construyendo la infraestructura porque esa es calidad de inversión. No vamos a parar. Y queremos ayudar a los gobiernos regionales y a los municipios. Que a veces se llenan de expedientes y no saben qué hacer con eso. Y dicen, bueno, se lo oye al papá gobierno. No, pero me lo da sin... Pero no sabes qué quieres. No sabes cuánto cuesta. Yo también te puedo decir y puedo engañar a la gente. Decir, acá quiero hacer una torre. Pero no tengo la menor idea de cómo se hace esto. Entonces, o lo hacen y lo hacen mal muchas veces y lo ponen sobrevaluado. O lo ponen subvaluado. O lo quieren agarrar como administración directa para ellos mismos manejar la plata. Mucho cuidado. Muchos alcaldes han caído por eso. Muchos alcaldes, como el de Chiclayo, están presos por ladrones. Entonces, hay que tener cuidado con la inversión. Por eso, a donde voy yo, siempre me pongo a las órdenes de su gobernador regional y de su alcalde. Como un soldado más. Para ayudarlos. Porque yo he visto la tarea titánica de los alcaldes que no tienen. Muchas veces un buen gerente, una buena planta de gestores. Y hay que ayudarlos. Porque tenemos que sacar adelante su municipio. Si a usted le va bien, nos va a ir bien a todos. Así que tenemos que trabajar juntos, señor alcalde. Pero con responsabilidad. Así tenemos que trabajar nosotros. Otra política fundamental que hoy día estamos llevando al país es la política social. Antes, lo que había eran algunos programas sociales. Pero no había una visión integral de que para qué es un programa. No había la definición ni teórica, ni por sentido común. De que para qué sirve un programa. Y entonces, en unas zonas había programas, en otras zonas no había programas. Lo que ha venido construyendo el Estado es un sistema de focalización de hogares de extrema pobreza. Para determinar dónde están los pobres. Dónde viven, cómo se llaman. Y sobre ellos, focalizar cómo les ayudamos a resolver sus problemas. Los programas sociales que estamos construyendo son programas que tienen que quedarse. Pension 65. ¿Cuándo tenían los adultos mayores de 65 años su pensión? Hoy día ya la tienen. Tenemos más de medio millón de beneficiarios de Pension 65. Jalihuarma. Alimentación en las escuelas. Todo el año escolar. Esos son programas que tienen que quedarse. Cuna Más, Beca 18. Esos son programas que tenemos que seguir avanzando con ellos. Y se van a quedar. Así que, que no se nos queden, que no hayan en campaña, que no me toquen los programas sociales. Porque eso los vamos a defender. Porque ya se los entregué al pueblo. Y al pueblo ya nadie se los quita los programas sociales. Así que, eso es lo que vamos a trabajar. ¿Qué se viene? ¿Qué se viene para ICA? ¿Qué se viene para ICA? ICA hoy día es una región, gracias a su gobernador regional, a sus autoridades, es una región que ha venido construyéndose en pleno empleo. Tenemos que mejorar salarios. Tenemos que mejorar calidad de vida. Y también, entendemos de que en ICA tenemos el problema de la sobreutilización del agua subterránea, de los pozos. Tenemos que trabajar, junto con nuestro gobernador regional, un proyecto para ayudar a reinyectar esa agua que le hemos quitado y que se puede meter agua del mar en el subsuelo y malograr nuestros cultivos. Tenemos que trabajar lo que es el represamiento de aguas. Y en eso, cuenten conmigo también, como un soldado más para trabajar por ICA. Ese es desarrollo regional. Lo único que les pido a ustedes, lo único que les pido, es que trabajemos más. Que trabajemos más. Que las cosas no caen gratis del cielo. Que no basta con decir, yo quiero esto, deme esto para pagar gobierno. Bueno, no señores, por eso empecé con responsabilidad. El que quiere es el este, que le cueste. Acá es así. Todos sabemos, todos los que somos hombres de campo, sabemos que nada vino gratis. Todo nos costó sangre, sudor y lágrimas. Así que, este gobierno va a seguir ayudando al pueblo de ICA, que sigue trabajando. Muchas gracias. ¡Que viva Humay! ¡Que viva ICA! ¡Que viva el Perú! Muchas gracias. ¡Que viva!